Regresamos y la primera nota que vamos a tener el día de hoy, y a la Vero le va a tocar porque aquí hay dos testimonios, digamos, no de profesionales, sino de dos mamás comunes y corrientes. La Vero tiene a su hija recién graduada y yo pues tengo ya a tres graduados y uno por graduarse en este momento, ¿no? Y déjenme decirles que si a mí me hubieran dicho que mis hijos iban a tomar un año sabático, no me hubiese gustado, pero lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque se pusieron a estudiar. Desgraciadamente, Vero, aquí trabajar medio tiempo casi es imposible, a no ser que tengas un pariente, una familia, que tenga alguna empresa o te puedan dar unas pasantías. Y a veces los horarios de la oficina, de la universidad, por logística no daba, y luego decidieron ir a acabar sus carreras fuera del país, entonces ellos han tenido años sabáticos, pero se han puesto a estudiar. Pero en el caso, Vero, de que mi hijo empezara a estudiar después... ¿Y te dice que era un año sabático para descansar? ¿Para descansar? Nada es descansar nada, ¿no? Es que hay propuestas de sí. Es que sí, hay madres que sí los dejan, y lo que pasa es que los chicos sí se equivocan, eso también pasa, podemos hacer un reportaje de Vero. Por ejemplo, la bebé te puede decir, mami, quiero estudiar psicología, y de repente no le gustó, ¿no? Y claro, también pasa. Se sale, uno de mis hijos salió dos años después, pero no es que lo estuvo sabático, sino que... Se dio cuenta que esa no era su carrera. Que esa no era su carrera, y se puso a ser cocinero ese. Pero bueno, en todo caso, sí, en todo caso, tú quisieras, Vero, yo creo que tendría que tener algún tipo de actividad, ¿verdad? Siempre, pero yo siempre creo, de hecho, yo recuerdo que a mi papá le dije, papi, quiero darme un tiempo, yo sí le dije, un año para no estudiar, y mi papá me dijo, no, o sea, me llevó de una a la universidad, te vas a inscribir, y de hecho, como faltaba un tiempo para empezar la universidad, me puso en alguna actividad. Yo creo que no debería darse este año sabático, porque los chicos tienen que siempre estar... Activos. Activos. Haciendo algo productivo. Y por supuesto estudiar. Para que la mente no se ponga vaga, como digo yo. Exacto, pero ¿qué tan conveniente es? Ahora ya que los diga una persona experta que sabe y ha estudiado este comportamiento de la gente y de los chicos, es lo que le dijimos. Sí, y repetimos, cuando hablemos, la Vero y yo, estamos dando nuestro punto de vista, ¿no? No es el que dice un profesional, sino que ahorita vamos a verlo, realmente, el punto de vista del profesional. Hay jóvenes que deciden tener un año lejos de la rutina estudiantil, lo que comúnmente conocemos como un año sabático, para dedicarse a proyectos personales o simplemente para descansar de los estudios. Pero, ¿por qué puede ocurrirle dicha situación a los jóvenes? Yo creo que hay que tomarlo como un síntoma, más que como, ay, quiere rebelarse y quiere tomarse un año sabático. Eso me está diciendo de que hay un adolescente que no está bien orientado, que de alguna manera tiene alguna incertidumbre de qué es lo que de verdad quiere hacer. Puede ser que él diga, sí, sí, yo voy a estudiar abogacía porque mi papá es abogado y mi abuelo también fue. Pero esa reacción de no querer entrar a la universidad, de quererse rebelar y darse un año sabático, me da la impresión que esconde una actitud de inseguridad. Por eso es importante que los padres no se dejen impresionar como que, ay, es que es la moda, ahora los chicos quieren. Si no, ¿qué le pasa a mi hijo? Es recomendable también de repente que ellos ingresen a algún curso o algún vacacional sabiendo que ellos ya no quieren estudiar, pero por ejemplo pueden realizar alguna actividad deportiva. Claro, también puede ser, pero escuchar a sus hijos, tener una buena conversación sin tener que decirles porque tú debes, porque tú debes. O eso es lo que tienes que hacer dirigiéndolo. O sea, una actitud de apoyo, de compañía para él, que no necesariamente sea depresión porque los padres entramos en una angustia y ya queremos que todo fluya y que todo sea y que el hijo sea el mejor, cuando el colegio no ha venido con ese historial. Entonces un poco ser reales acerca de eso, ser puntuales con cada hijo es importante, es como tomarlo a cargo. Quizás un poco para que sepa bien qué es lo que desea estudiar también, qué carrera desea seguir. Exactamente, si vemos que nuestro hijo está en una incertidumbre, démosle el tiempo, no nos angustiemos, los chicos salen de 17, 18, máximo años. Entonces ya en cuatro años ya es un profesional, entonces no, tiene toda una vida por delante, no para estudiar una, sino varias carreras. Entonces no nos angustiemos, tomemos las cosas con calma y de verdad lleguemos a la situación de fondo. Quizás algunas de las interrogantes que surgen a los padres es, ¿en qué caso sí es recomendable que un adolescente se tome un periodo sabático? Solo cuando este descanso tiene una finalidad, la de restituir fuerzas o en pocas palabras cuando responde a una necesidad.